Bueno, después de esta pequeña incursión en estos contextos, que es el día a día de muchos de nuestros docentes y que vuelve a sacar a la palestra el binomio equidad y calidad, tenemos un pequeño turno para preguntas. Siento mucho que ya son las seis y es la hora de finalizar, pero podemos dar cinco minutos. Sí rogaría que las preguntas fueran concisas. Buenas tardes. Me llevaba llamando la atención todo el día la ausencia de alusiones al contexto en el estudio TALIS, hasta la intervención reciente del profesor Javier Gil, en que por fin aparece. Digo que el estudio TALIS venía investigando o indagando sobre agentes, procesos, instituciones, recursos educativos. Hacía un retrato de la educación a través de lo que hay en el interior de la escuela. Y a mí me parecía que se asemejaba como a hablar del vino solo a través de los procesos en la bodega, sin alusión a lo que ocurre previamente y fuera. Acabo ya. ¿No creen que el retrato de la educación, y ahora digo comparada entre un país y otro, mejoraría con indagaciones o preguntas sobre la influencia que puede tener, pues, por ejemplo, los patrones predominantes de ocio juvenil, infantil, o las pautas de atención por los cuidadores o padres y madres a los niños en el horario no escolar, o el tipo de valores ampliamente compartidos en relación con la educación? Yo lo he echado de menos en el retrato de la educación. Digo, sí, comparten esto, porque es la pregunta. Porque el estudio TALIS no dice profesores, directivos y su formación, sino que se titula, perdónenme que lo lea, Estudio Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje. Y he echado de menos esos factores extra escuela. Bien, tiene toda la razón. En cualquier estudio que hagamos sobre una realidad concreta podemos ampliar todo lo que queramos y podemos poner la vista en una serie de factores que, evidentemente, no se agotan con los que se han considerado en el estudio TALIS. Los que estamos en la mesa, evidentemente, no nos corresponde tomar decisiones sobre la cobertura o la amplitud de este tipo de estudios. Pero, bueno, ya se mencionó esta mañana en alguna intervención la idea de que, efectivamente, a la hora de confeccionar la encuesta, hubo que reducir, seleccionar y prescindir de algún tipo de preguntas o de algún tipo de cuestiones, que, aun siendo interesantes, pues no tenían cabida, entre otras cosas, por razones de límite en el tiempo de respuesta y en el espacio. Evidentemente, los temas que usted ha planteado, que son muy interesantes, darían juego para crear un estudio paralelo, un estudio complementario, centrado en todo ese tipo de factores contextuales que, evidentemente, son muy interesantes. A la persona que comparto plenamente la reflexión que usted ha hecho. Sí, ligando con lo que dice mi compañero de mesa, seguramente el unir la información de PISA y de TALIS, que vamos a tener en unos meses, va a ser fundamental para eso. Porque, por primera vez, vamos a poder entender los resultados del alumno, que tanto hemos estado estudiando en los últimos años en función de las características del centro y de las características socioeconómicas del niño y de su familia en relación con las características del profesor y de los métodos de enseñanza que tiene. O sea, que yo creo que es fundamental lo que veremos en diciembre de cómo eso que está usted diciendo, que lleva toda la razón, cómo distintos contextos pueden dar resultados distintos con contextos pedagógicos distintos. Eso yo creo que vamos a tener la suerte de poderlo ver en unos meses. ¿Pero no te parece chocante que hayáis o que hayan tardado tantos años en darse cuenta de que saber lo que pasaba en las aulas y la eficacia del aprendizaje era un dato relevante? Porque, claro, es que tienes toda la razón, es que en este tema no se trata nada de la calidad de la enseñanza, ni de si esos profesores son buenos o malos. Va de lo mismo la opinión de un desastrado que la opinión de un estupendo. Y, claro, ahora resulta que ya desde el TALIS 2008 se dijo que se podía relacionar con PISA. Solo ocho países, afortunadamente España, han querido hacerlo. Lo que quiere decir que los que intervienen en este asunto, la calidad de la enseñanza no les importa nada. Porque no relacionan nada con la objetividad, con los cálculos objetivos que los tienen ahí, que es PISA. O con los cálculos objetivos de lo que Enguita ha estudiado, de otros estudios que hay acerca de la eficacia de las TIC en la escuela. No, van a su aire. Y yo creo que es un estudio que deberíamos recomendarles los que estamos en la práctica educativa, que a ver si se enteran que la calidad de la enseñanza es lo que nos interesa a todos, no lo que piensan los profesores. Así que estoy de acuerdo con vosotras. Por suerte tenemos ocho, que al menos lo han entendido. Por lo menos ocho, pero vamos, es que llevar diez años gastándose un montón de millones, los mejores expertos en todos del mundo y que ahora caigan. Ah, es que correlacionar con la eficacia de la educación es un dato relevante. A mí me parece un poquitín escandaloso. Lentamente, pero parece que vamos avanzando. Tenemos tiempo para una pregunta más. Lo siento muchísimo, pero algunos de nuestros ponentes tienen que salir de viaje y hay que cerrar. Muy breve, en primer lugar, sumarme a la felicitación que ha hecho el profesor Marina en relación con el trabajo de los académicos. Yo creo que es imprescindible que los académicos, con una óptica, digamos, fundada, empíricamente fundada y también fundada en la reflexión, obviamente, en nuestros componentes puedan arrojar luz sobre los problemas, digamos, de nuestro sistema educativo y, por tanto, arrojar luz sobre los procesos de decisión para ordenar las políticas. Así que me parece que esto es una buena noticia, que los académicos tengan la oportunidad de analizar los datos de las grandes investigaciones internacionales y, desde luego, felicitar al Instituto Nacional de Evaluación porque ha tenido la feliz idea de hacer eso posible. Se hace por primera vez, es la primera vez que el Instituto Nacional de Evaluación en toda su historia utiliza este procedimiento hasta donde yo sé, es un procedimiento innovador a nivel internacional y, por tanto, yo creo que hay que reconocerlo y hay que evaluarlo. Dicho esto, voy a hacer una pregunta concreta a la profesora Ejido. Ahora, después de estudiar detenidamente todo lo que hace referencia al patrón característico de los profesores, digamos, con una alta percepción de autoeficacia, a uno le entra la duda de la validez, obviamente, de esos resultados. Una cosa son las percepciones y otra cosa es la realidad de la eficacia medida, no percibida, sino medida. Entonces, la pregunta, ¿qué hago? Da la impresión, por los datos que nos has expuesto, da la impresión de que no hay una correlación fuerte ni estadísticamente significativa a nivel de país entre los datos de autopercepción de eficacia de los profesores y luego los datos de PISA, por ejemplo, correspondientes a los países que han participado en el estudio. Entonces, la pregunta que hago es si conoces, si en la nueva edición de Talis PISA habrá oportunidad de validar ese patrón característico de los profesores a nivel de autoeficacia, porque si no, tendremos que tener mucha precaución a la hora de identificar esos factores sobre los que tenemos que trabajar para conseguir mejores resultados con su salud. Pues sí, bueno, efectivamente. Es decir, con lo que estamos trabajando es con lo que los profesores nos dicen. No, esto es Talis y esta es la manera. Y yo desconozco si al cruzar los datos de PISA y de Talis se va a hacer un estudio concreto de la autoeficacia. Probablemente lo presenten, como sucedió en la edición anterior, ligado, como antes he dicho, a la satisfacción profesional. Pero no es exactamente lo mismo. Yo puedo estar muy satisfecho con mi trabajo y no sentirme... Bueno, sería un poco contradictorio, pero puede suceder. A mí sí me gustaría que se hiciera ese análisis sin lugar a dudas, porque obviamente lo primero que a nuestro equipo le llamó la atención fue esta falta, digamos, de correlación mínima entre los resultados de un sistema educativo con otro. Y aquí volvemos siempre al contexto que decía en la intervención anterior, a los valores culturales. Es decir, se le ha preguntado lo mismo a los profesores en todos los países, pero es probable que la interpretación no sea igual. Sin embargo, yo insistiría en que este no es un tema tanto, parece ser, y por ahí yo es por donde seguiría indagando. No es un tema en el que a lo mejor se puedan hacer tanto unas diferencias nacionales. Sí, ahí las hemos tratado de hacer y se podrían ligar al rendimiento, pero ¿a dónde nos conduce eso? Es que ya tenemos muchos diagnósticos de este tipo y tendremos que tratar de avanzar. Yo, desde luego, avanzaría mucho más por la idea de ver si ciertamente esos patrones de trabajo cooperativo, cooperativo, de colaboración con otros compañeros, de implicación del alumno, son consistentes en esos nuevos estudios. Entre los profesores que consiguen un mayor rendimiento para sus alumnos y los que consiguen un rendimiento menor, no tanto por países, sino por categorías de eficacia profesional. Yo creo que eso nos daría una pista interesante para seguir trabajando. Todo esto, evidentemente no, como antes decía, es provisional, pero dado que es lo que nosotros es como un patrón de comportamiento profesional, es probable que, en el fondo, en los sistemas no sea tan distinto. Es decir, antes hablábamos que el profesor en su clase es donde realmente se siente el dueño, ¿no? Bueno, pues en mi clase y colaborando con mis compañeros es donde yo realmente puedo desarrollar esa actividad profesional, donde me siento eficaz y, a lo mejor, eso no tiene tanto que ver con si trabajo en Finlandia o trabajo en España, ¿no?, sino conmigo mismo, con mis creencias, mis motivaciones personales y con mi modo de relacionarme con los demás. En esa línea yo iría, porque en esa línea sí podríamos modificar cosas. La cuestión de ineducación es que tenemos muchos diagnósticos de cosas que creemos que sabemos que funcionan, pero no podemos cambiar el contexto social. Así que, a lo mejor, es mejor trabajar en cuestiones más puntuales, más pequeñitas, pero que nos pueden ayudar. Y yo creo que iría por esa línea. Gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias ponentes. Recordaros que todas las presentaciones estarán disponibles en el canal de Slicer del INE. Y, bueno, nos despedimos hasta mañana. Después de una jornada tan intensa, os animo a los que venís de fuera a disfrutar de la tarde madrileña, un poquito de la noche, pero mañana a las nueve y media os esperamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.